Aunque los delitos de alto impacto en la Alcaldía de Iztapalapa registran una disminución del 25%, de diciembre de 2018 a julio de 2019, contrasta con este dato el aumento de los delitos de violencia intrafamiliar y violación. En diciembre en Iztapalapa hubo 1.062 delitos denunciados, delitos de alto impacto. Al 31 de julio tenemos 795 delitos denunciados, una disminución del 25% de delitos. Según el informe de incidencia delictiva DICI, conformada por datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia intrafamiliar alcanzó el 44% de variación, mientras que el delito de violación 41%. Sabemos que todavía tenemos delitos importantes, que está el homicidio y la violación como retos que tenemos que atender. El 70% de las violencias, de las violaciones sexuales en Iztapalapa se dan al interior de la familia. Entonces tenemos el gran reto de incidir en este tema. Ante estos datos, la alcaldesa Clara Brugada señaló que se trabaja en el impulso de campañas de concientización con la población sobre la violencia, el uso de armas de fuego, la solución pacífica de controversias y la creación de caminos seguros para mujeres. Iztapalapa está abriendo la oportunidad de que el Consejo tenga su primera oficina en ese territorio, así que tendríamos cercanía inmediata con las personas a quienes queremos llegar. Entre otras cifras presentadas por el Consejo Ciudadano, la demarcación registró una reducción en 40% en homicidios, 33% en robo de vehículo con violencia, 30% en robo a negocio y 33% en robo a transporte público colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!